El primer ministro anuncia un nuevo sistema de restricciones de tres niveles en Inglaterra para tratar de detener la propagación del coronavirus. Entérese cómo funciona y si aplica en su área. No se descartan medidas más estrictas para Londres en los próximos días, tras el incremento en los casos, con más de 7.700 contagios en una semana. A nivel nacional, las cifras de las últimas 24 horas indican que más de 14.000 personas dieron positivo a la prueba de COVID-19, mientras el número de fallecidos fue de 50. Liverpool se convierte en la primera región en Inglaterra en clasificarse de muy alto riesgo con el cierre de pubs, bares, gimnasios y centros de ocio a partir de este miércoles. Investigadores piden a británicos pertenecientes a las minorías étnicas a que se inscriban en los ensayos de vacunas contra el coronavirus. Mucha atención que se modificaron los horarios de los partidos a las eliminatorias sudamericanas en la segunda fecha. Aquí les contamos a qué hora puede ver los encuentros.